Los estadounidenses creen que tienen todo muy claro en lo que respecta a la elección del próximo presidente. Pero hoy desmentiremos algunos mitos sobre Trump y Biden. Soy Walt Hickey e informo sobre política en Insider. Empecemos. Se cree que Joe Biden es muy mayor para ser presidente y que Donald Trump está mejor preparado para sustituirlo. No cabe duda de que la cuestión de la edad se ha puesto en tela de juicio un poco más en el caso de Biden que en el de Trump. Ambos están bajo la lupa en este momento. Biden tiene 81 y Trump 77, así que ninguno es un jovencito. Por lo tanto, todos se encuentran extremadamente atentos ante cualquier posible equivocación. Biden quedó mal parado en una conversación que tuvo con varios investigadores del Departamento de Justicia que querían averiguar qué problema había con unos documentos. En aquella conversación Biden dio la impresión de ser una persona olvidadiza. Soy un hombre mayor y sé bien lo que hago. Soy presidente y volví a poner a este país en pie. No necesito ninguna recomendación. ¿Cómo está su memoria? Puede seguir siendo presidente. Mi memoria es tan mala que te dejé hablar. Biden tuvo varios inconvenientes cuando se tropezó con un saco de arena en la academia naval mientras daba un discurso. A menudo él ha cometido errores verbales y en ocasiones ha hablado sin pensar y se ha equivocado. En cuanto al espacio en el océano, las reglas internacionales de navegación ser respetadas. Por ejemplo, en el plazo de una semana, él confundió a Helmut Kohl con Angela Merkel de Alemania y a François Mitterrand con Emmanuel Macron de Francia. Además, creo que dijo que el presidente de Egipto era el presidente de México. Como ya todo el mundo sabe, en un primer momento, el presidente de México sí si no manifestaba tener la intención de volver a abrir la frontera para permitir el ingreso de material humanitario. No es una buena señal si se llega al punto en el que se le pregunta a la gente si piensa que él es competente para ocupar el cargo. En cuanto a la actitud de Biden, Trump no ha dicho nada en los últimos dos años, aunque éste quizás lo haga en sus próximas apariciones. Frecuentemente el expresidente suele meterse en problemas debido a lo que él menciona. Trump insinuó que Nikki Haley había sido la culpable de lo sucedido el 6 de enero cuando en verdad se refería a Nancy Pelosi. Por supuesto el hombre se contagió de COVID, tuvo un caso complicado y se recuperó. Sin embargo, los informes médicos que él presenta parecen en ocasiones ser más bien anuncios promocionales para una revista especializada en el culturismo y la musculación. Me parece que no estamos recibiendo información completamente clara y directa sobre la salud del expresidente. Lo que no sabemos sobre la salud de Trump es en cierta manera más interesante que lo que sí sabemos, porque lo mantiene en secreto. Por lo tanto, hay un poco de mentira y de verdad en este tema. Se cree que los republicanos son halcones que les gusta iniciar guerras y que los demócratas son palomas que no les gusta hacerlo. Pero eso no es cierto, aunque lo escuchamos constantemente. De hecho se produjo un cambio. Por lo general, el ala prointervencionista del Partido Republicano no se siente representada por Trump y a menudo el ala antiintervencionista del Partido Demócrata no se siente representada por Biden. Desde luego que resulta interesante ver qué hacen estos sujetos, ya que están un poco en desacuerdo con sus partidos y al mismo tiempo son los líderes de estos. La gente se olvida de que Biden es experto en política exterior, que trabajó durante años en el Senado y fue quien presidió el Comité de Relaciones Exteriores. Ese es realmente su ámbito de especialidad. Por supuesto que Biden redujo tropas en Afganistán. Sufrió un duro golpe político por eso, pero cumplió con la promesa de sacar a Estados Unidos de Afganistán. No obstante, Biden se ha mostrado sumamente agresivo a la hora de apoyar con firmeza tanto a Ucrania como a Israel durante la guerra. En consecuencia, podría estar poniendo en riesgo las relaciones que mantiene con algunos miembros de su propio partido que sí están a favor de los palestinos. Y esto sin dudas podría repercutir en las elecciones. El estado de Michigan cuenta con una población árabe estadounidense muy numerosa y a menudo estridentemente prodemócrata. Esta población no apoya la política estadounidense respecto a Israel, lo que podría causar algunos problemas. La derrota en el estado de Michigan resultaría en un desastre absoluto para la campaña de reelección del presidente Biden. Es difícil imaginar un mapa donde él logre 270 votos y que no incluya a Michigan. Esto podría ser un problema para él. Se cree que la victoria de Donald Trump en el tema del aborto va a ayudarlo en su campaña electoral. En junio del año 2022, la Corte Suprema, para la cual Trump había designado a tres jueces, anuló el caso Roe contra Wade. Básicamente, esta anulación logró que el derecho al aborto dejara de ser legal en el territorio de los Estados Unidos. Y muchos estados inmediatamente prohibieron el aborto dentro de sus fronteras. En consecuencia, este hecho ha provocado una reacción sumamente poderosa por parte de la gente. El aborto es un derecho. Se involucró gente no solo de izquierda, sino también independientes e incluso mujeres republicanas, para quienes el derecho al aborto ya estaba consolidado y ahora no lo está. Lo que hemos presenciado desde ese momento resulta verdaderamente fascinante. Históricamente, las elecciones locales de años no electorales, o las elecciones especiales, tienden a tener un electorado que se inclina más hacia el lado republicano. Esa ventaja se ha invertido por completo, lo que nos indica que la motivación para votar y acudir a las urnas es ahora significativamente mayor en el lado demócrata. Esto podría ser un indicio de que hay independientes incluso dentro del bando demócrata. Normalmente estos votantes elegirían a otro partido o no elegirían siempre al mismo. Pero ahora se están uniendo a la coalición demócrata por el tema del aborto. Los demócratas tienen la esperanza de que ese tipo de impulso les dará un poco de ventaja electoral extra para derrotar a Trump. Y eso podría hacerse realidad. Entonces, la creencia de que Trump ha ganado en el tema del aborto no es exactamente de esa manera. En realidad él podría enfrentar graves consecuencias. Se cree que la economía está mal y eso perjudicará a Joe Biden. Pero esa idea es errónea en múltiples aspectos. El gobierno de Biden no dudará en señalar con orgullo que el crecimiento del empleo durante su mandato ha superado prácticamente el de cualquier otro presidente reciente. Solo para dar un ejemplo y tener una idea de cómo la economía ha avanzado. Durante los primeros tres años que estuvo gobernando Trump y sin contar el periodo que coincidió con la pandemia, se generaron en promedio 176 mil puestos de trabajo cada mes. En cambio, en enero de 2024 Biden generó unos 350 mil puestos de trabajo. Esos números son muy buenos. No obstante, Biden no ha podido presumir su cifra de puestos de trabajo ya que la inflación ha sido el asunto que más ha preocupado a la mayoría de las personas. La inflación ha hecho que Biden se siente intimidado durante todo su mandato. Sin embargo, Biden ha logrado controlarla. El precio de la gasolina ha bajado. Ahora ésta se exporta más que nunca y eso ocurre con Biden. A pesar de que esto no es lo normal, ya que los demócratas no suelen caracterizarse por su interés explícito en enriquecer a las petroleras y mantener la gasolina barata. Pero aún así, este hombre lo está logrando. Eso es muy evidente. El precio de la gasolina se mantuvo con Trump. Este no bajó ni tampoco subió hasta el momento en que llegó la pandemia. Y en el año 2020, el precio de la gasolina comenzó a subir hasta alcanzar los 5 dólares por galón. En cuanto a la economía corporativa, Trump es considerado un hombre de negocios y alguien a quien le interesa mucho que el mercado bursátil continúe en alza. Y con el mandato de Biden, el mercado ha crecido y batido récords. Se han alcanzado más puntos en el índice S&P 500 que con Trump. En particular se ha visto que algunas buenas acciones tecnológicas han comenzado a rendir muy bien con Biden. Las empresas de Estados Unidos están superando significativamente a sus rivales europeos, así como también a sus rivales asiáticos. Y como resultado, tenemos una economía corporativa excepcionalmente buena en este momento. A pesar de que los demócratas tienen fama de ser un poco anti-Wall Street, al mercado bursátil le ha ido muy bien. Se cree que Donald Trump podría encargarse mucho mejor de la gestión de la frontera que Joe Biden. Aún así, esto no significa que Biden haya hecho algo sustancialmente diferente en lo que respecta a la defensa, el personal o incluso la tecnología en la frontera. Lo que ocurre es que llega mucha más gente. La postura que adoptan los demócratas para resolver los problemas fronterizos suele ser no aumentar la seguridad en la frontera. En su lugar, los demócratas invierten en ayudar a los países en los que se están produciendo grandes expatriaciones, con el fin de que puedan gestionarse mejor a sí mismos y a sus economías, y convertir a su país en un lugar más atractivo para quedarse. Por su parte, Donald Trump prefirió limitarse a hablar de la construcción de un muro que no ha sido precisamente una estrategia eficaz para contrarrestar la llegada de inmigrantes. Pero lo cierto es que Biden tampoco ha cambiado demasiado las políticas adoptadas por el gobierno de Trump. El presidente Joe Biden se había mostrado a favor de un proyecto de ley de carácter sumamente conservador. Este se había negociado en el Senado como parte de un acuerdo para ayudar y garantizar la seguridad en las fronteras tanto de Ucrania como de Israel. Y Biden salió inmediatamente a decir que sin dudas aprobaría ese proyecto. Este proyecto de ley bipartidista es una victoria para el país porque realiza correcciones importantes a nuestro deficiente sistema de inmigración. Esta ley es la más rigurosa y equitativa que jamás se haya propuesto sobre la frontera. El hecho de que los estadounidenses confíen menos en Biden que en Trump respecto a la frontera resulta curioso. Al mismo tiempo, me parece que las personas que se preocupan por la frontera son de por sí más republicanas que aquellas que no se preocupan o no piensan en la frontera para nada. Se trata de un asunto que ya está en cierto modo preestablecido. Y en mi opinión, esto siempre acabará favoreciendo a Trump. Se cree que los delitos violentos han aumentado y que Donald Trump manejaría mejor la situación que Joe Biden. La delincuencia es un tema muy interesante porque no existe otro tema en el que las encuestas estén más alejadas de la realidad como en el caso de los delitos violentos. Por ejemplo, Gala pase una encuesta todos los años en la que pregunta a la gente si ve más, menos o igual la delincuencia en su zona. Y la mayoría de la gente responde que ha aumentado, lo cual suele ser un error. La delincuencia ha bajado mucho desde fines de los 80. Si se lleva a cabo una encuesta a los republicanos, dirán que la violencia y los delitos violentos son el problema. Pero si encuestas a los demócratas, dirán que las armas son el problema. Ambos están hablando de lo mismo, aunque desde distintas perspectivas. Según los demócratas, los impulsos delictivos no son el problema. En Estados Unidos hay 300 millones de armas que pueden hacer que los impulsos delictivos sean fatales. Según los republicanos, el problema es conductual. Ellos no aprueban ninguna ley que ponga más policías en más ciudades. Esa es una cuestión local. Ese asunto solo se maneja a nivel estatal o municipal. Así que el error es pensar que Trump o Biden serían mejores que el otro en esta materia porque en realidad el presidente no tiene ningún poder en cuanto a la delincuencia. Al margen de los hechos reales, la gente va a votar con sus sentimientos. De hecho, muchas veces las personas votan según sus instintos o según lo que siempre han votado. Se vota en función de múltiples razones. Lo que aún no queda claro es si esas razones siempre se basan en hechos o necesidades o si más bien se basan en sensaciones, pensamientos, creencias o incluso por momentos en ideas equivocadas.